Dice elevación de privilegio en Windows 7 Dice nos presentamos en el sistema como un usuario limitado No administrado y lanzamos una ventana de comando Inicio cmd Símbolo del sistema Dice si introducimos el comando netstat Que sabéis para qué, ¿no? Guión an Para ver todas las conexiones se ejecuta con normalidad, efectivamente Todas las conexiones TCP, UDP, eso lo conocéis, ¿no? Habéis de hallar lo que es TCP, UDP, el número de puertos y todas esas cosas Ahora, si añadimos el parámetro B, es decir, si yo pongo netstat Guión abn Dice la operación solicitada requiere elevación Eso no es que te pongas a altar Que podría ser, sino que aumente los privilegios Entonces, ¿cómo aumento yo los privilegios? ¿Cómo aumento yo los privilegios? Botón derecho Ejecutar como administrador Es que lo estoy ejecutando como usuario pardillo Entonces no me deja Si yo pongo ahora netstat ABN, pues ya Me deja ¿Vale? Y no me da error Linux es más... Y no me he preguntado la contraseña En versión anterior de Windows Cada vez que quiera sergo de administrador Te he preguntado la contraseña Se pone muy pesado, muy pesado Pero bueno Sí Dice este programa de repente en cualquier menú o botón de Windows Me aparezca un escudo a la izquierda Por ejemplo, si abrimos el desfragmentador de disco Uy, que recuerdo con MS2 con el desfragmentador de disco Dice... Ah, pues si me deja Para cualquier operación me pide... A ver si me la pide A mí no me ha pedido nada ¿Por qué? Porque si es administrador Bueno, me ha creado un usuario limitado Pero si quiero el usuario limitado ya me he parado el vídeo Ufff Que de verdad, ¿eh? A ver, bueno, ya voy a ver cómo está el disco duro este Este disco duro está... Bueno, solo un 1% Bueno Venga, vamos a crear un usuario limitado Agregar cuenta ¿Cómo la llamamos? No, dirección no Es decir, una cuenta de Microsoft Cuenta local ¿Cómo la llamamos? Pardillo Contraseña ¿Qué contraseña le ponemos? 1-1 1-1 Pardillo 1 Pardillo 1 Es que no me voy a acordar de Pardillo 1 Además, cambiamos la directiva de contraseña ¿Os acordáis o no? Lasso, tú estás aquí Yo creo que no No, no puede tener Además, tenía que tener 12 Voy a poner Pardillo 1-2-3-4 A ver si me deja Tenía que tener 12 Por lo menos Creo que le puse Estas son las cosas de las que no te alegra mientras la estás haciendo Vamos a ver Vamos a ver Puede ser mi gran noche Uno Venga Es que Es una canción Hay una película, sí Que sale Rafael Que no, que no Que no me deja Ahora Puede ser mi gran noche 1-1 Pero ahora si me quiero meter Tengo que parar vídeo Bueno, me voy a parar vídeo Es la segunda Bueno, me voy a parar vídeo